ahora llega con ustedes va recargado de la dinastía de señor Miguel Tepos con amor los Tepos la gente ha sido testigo de su trayectoria pisando los escenarios en Puebla Tlaxcala Guerrero Oaxaca Toluca y próximamente Pinto Ciudad ahora te presentamos a los que conforman como los Tepos en el guache Alberto en el guache Alberto los Tepos en las congas y bongos Jesús Jesús en la percusión la 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 lano el que balsas el que es el que es el que es el que los Tepos los Tepos los Tepos en el bajo Juan Vicente Juan Vicente El diáculo Con amor De Juan Flores En el teclado Cristian En la guitarra Gopo Y en la primera voz Ahora quedas en manos Del Grupo Los Tepos Del Grupo Los Tepos Orgullosamente poblados Aunque usted No lo crea Buenas noches ¿Cómo estamos? Gente bonita de aquí Por primera vez nosotros Grupo Los Tepos Orgullosamente Ayer estuvimos ahí En San Juan Calmeca Hoy estamos Aquí en San Juan Vallarta Más que nada Nos da gusto De estar aquí ¿Qué tienes por ahí compadre? Chuy A ver la voz compadre Linge Voy a Chuy Otra vez Vamos a dar inicio ¿Verdad? Ok Sí Bueno pues buenas noches Buenas noches a todos Ojalá que se la vayan a pasar Buenta de este baile Ya que esto va a empezar Esto se va a poner bueno Esa pista de reventar Por favor Porque vamos a empezar Con la primera bachata De la Buenta Noche ¿Verdad? Así es compadre Es lo que se llama Quiereme Nuestro primer éxito Que tuvimos en nuestro primer disco Va para allá Un, dos, tres, va A ver si me puede subir Todo un poquito No hay un disco ¿Cómo cuidar? Lo siento por ti ¿Cómo negar? Es muy grande el amor ¿Cómo cuidarlo? Si me vas a negar ¿Cómo cuidar? Lo siento por ti ¿Cómo negar? Es tan grande el amor ¿Cómo cuidarlo? Si me vas a negar ¿Qué hay un pacto Pero negar? Si me olvida No hay un espíritu Si me estás a mi lado Lo siento solo Me siento solo No hay un pacto No hay un pacto Lo siento con mis manos No quiero negar Lo mucho que te amo No puedo dudar Lo siento con mis manos No quiero negar Lo mucho que te amo Quiereme, quiereme Cuando estás arriba de mí Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Cuando te estoy querido Amame, amame Cuando te estoy amando Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Cuando te estoy querido Amame, amame Cuando te estoy amando Cuando te estoy amando Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Quiereme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!